Quería que me diga la opinión, ¿qué le parece la música y los colores para ayudar a curar encenderla? ¿Qué opinas de la música y sonidos para curar? Son muy buenos. Pero hay que encontrar el tipo apropiado de música y de sonidos. Deberíamos ser capaces de cogerlos de la tradición y luego pueden ser usados. ¿Sobre? Si puedes decir algo sobre los pares de opuestos. La creación entera está basada sobre los pares de opuestos. Son las corrientes positivas y negativas que nos traen la creación en existencia. Si queremos estar en armonía, tenemos que ser equidistantes a los opuestos. No debemos decir que queremos paz y decir que no queremos guerra. Es un estadio en el que no pensamos ni en guerra ni en paz. Si la guerra llega, la aceptamos. ¿Te das cuenta cómo el maestro Yalcú habla acerca de la guerra? Dice que la guerra, los ciclones, los cataclismos son efectos de la naturaleza para purificar el planeta. Es trabajo del primer rayo. Es una especie de destrucción para construir algo nuevo. Por eso, incluso lo que llamamos negativo o oscuridad, y no queremos la oscuridad. Pero la luz es el fondo de la oscuridad. Y no puede haber luz a menos que haya el fondo de la oscuridad. De manera, igual que esta, todo existe en pares. No puede haber un día sin noche. ¿Cómo podemos negar la noche? Los dos pares nos dan alternativamente la creación. Pero para un entendimiento correcto, los pares tenemos que aceptar los pares. Lo que llamamos negativo es también necesario para que lo positivo se manifieste. Sin corriente negativa. No hay corriente en absoluto. La corriente positiva por sí sola no puede manifestarse. Sin una mujer no puede nacer un hijo. Igual, sin un hombre no puede nacer un niño. Por eso tenemos que entender perfectamente lo que llamamos negativo. Tiene un porqué. Ayer expliqué en la clase como Saturno es ambas cosas, una protección y una limitación. Si no tenemos entendimiento superior, la limitación es una protección. Una vez que lo hemos entendido, cuando hemos alcanzado un crecimiento apropiado, la misma protección se nos convierte en limitación. ¿Ves la gallina y el huevo? Al principio la cáscara, el cascarón es una protección para el pello que está adentro. Sin esta protección, el pello no puede crecer. Una vez que el crecimiento se ha acabado, el cascarón es una limitación. Entonces el pello lo rompe y sale. De igual manera, cada limitación o cada cosa negativa es una especie de protección hasta que lo entendemos propiamente. ¿Sabéis la manera de entender el tiempo? Todos sabemos que ahora estamos en Kali Yuga, en la que la materia domina sobre el espíritu. Y entendemos que este es un tiempo que pertenece a una parte del tiempo total. Y lo aceptamos. Entonces no hay problemas. Pero si no lo aceptamos, tenemos el conflicto, pero no podemos hacer nada. Kali Yuga tiene que venir. Supongamos que por la tarde, cuando el sol se pone, y hay poca luz y más oscuridad, si lloramos porque se ha ido la luz, no podremos tenerla. Y solamente por la mañana tendremos luz de nuevo. Si entendemos que tenemos que esperar para conseguir luz una vez más, entonces no hay conflicto. Entonces la oscuridad que viene a la hora de la puesta, si entendemos que mañana nos va a dar luz otra vez, no tenemos conflicto. Kali Yuga es la hora del ocaso. Cuando pasamos por medianoche, después tenemos Kruta Yuga, la luz del alba. Cada puesta de sol es una promesa segura de un alba. ¿No? De esta manera tenemos que entender correctamente los pares. cada luna nueva promete una luna llena. Y cada luna llena promete una luna nueva. Cada nacimiento promete la muerte. Y cada muerte promete el nacimiento. de esta manera los pares alternan constantemente. Y alternando nos mantenemos probando esto. Son los dos aspectos del mismo respiro. Cuando el Señor respira fuera, cuando es sala, se produce la creación. Cuando el Señor inhala, la creación se disuelve. Así funcionan los pares. Alternativamente funcionan comenzando por el día y la noche hasta la creación y la no creación. Los pares tienen su significado en la creación. A menos que haya padre y madre, no puede haber hijos. A menos que haya positivo y negativo, no hay manifestación. ¿Por qué Cristo se está manifestando tanto? Porque hay una manifestación del anticristo. Si no hubiera anticristo, tampoco habría la necesidad de Cristo. Así funciona del todo. Just give me two minutes time, and you can prepare the questions in the way. Hace un mes, a esta parte, que estoy muy sensible, muy susceptible, voy por la calle, un accidente, una película, un método, una imagen, y me queda muy impresionante, me queda la impresión dentro, ¿no? Sí, desde hace un mes, se siente muy impresionante por cualquier cosa que está sucediendo en la vida, un accidente o cualquier cosa, es una experiencia más profunda, es una experiencia más profunda, no, no, solo se siente muy impresionante por cualquier cosa que ve, es muy sensible a cualquier situación. Tiene que ser algo con tus planetas. Si supieras la posición de tus planetas, te podría explicar por qué es así, por qué te pasa eso. ¿Dónde tienes la luna? Ay, creo que es que tengo un lío mi carta. A ver, no, 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 el cielo, dice, si tienes la luna es el cielo, no. Mi carta es muy liana porque en la primera casa, yo soy leo ascendente, leo. Sí, es leo, leo ascendente, también. Y en nuestra primera casa creo que tengo a Marte, a Urano, a Júpiter. First house, Mars, Uranus, Saturn, Júpiter. La primera, entonces así. First house. Oh, so many en first house, ¿eh? ¿Tantos en la primera casa? Cinco. Five. Entonces tendrás mucha más experiencia en los años por venir. Y una experiencia más profunda de todo. Porque todos los planetas se mueven hacia Acuario. Y habrá muchos planetas en Acuario para 1992. Y tendrás una expansión de conciencia enorme. Eso es solamente un principio. Será un periodo de cuarenta años, catorce años, catorce años. Durante el cual tendrás la completa expansión de tu conciencia. Y empezarás a vivir en el pabellón total, en la habitación total. Y serás capaz de ir más allá de tu cuerpo. Y experimentar muchas cosas en la vida. Todos los leo. Que además tienen ascendente leo. Y también planetas en leo. Les espera un buen tiempo. Por eso es así.